¿Todavía no tienes claro qué destino elegir para tus merecidas vacaciones? ¿Prefieres ir al extranjero o disfrutar de los rincones fascinantes que nos ofrece nuestro país? ¿Prefieres turismo de sol y playa o mejor irte de turismo rural? Hoy, Katy González, gerente de Palmera Viajes, nos cuenta cuáles son los destinos turísticos más demandados y de esta forma podremos orientarles un poco a la hora de elegir nuestros días de descanso este verano. Empezamos conociendo esos destinos más cercanos, los que se encuentran en la península. En lo que es península, muchísimas familias optan siempre por las costas, sobre todo las andaluzas. Nosotros optamos mucho por viajar cerquita, lugares cerquitas como Cádiz, Huelva, Almuñécar, la zona de Almería, Roquetas de Marca o de Gata. La verdad es que como lugares especiales para viajar en familia o incluso en pareja, tenemos Baleares, que las tenemos muy cerquitas, Baleares, Gran Canarias con los precios inmejorables este año y lo que es la zona de Levante. Pero realmente nos quedamos mucho en Andalucía y en nuestras playas. ¿Que ustedes prefieren irse al extranjero a conocer otras culturas y otras formas de vida? Pues estos son los destinos más solicitados. Si salimos fuera de nuestras fronteras, el destino principal es Italia. Italia con sus playas o bien sus circuitos monumentales. Francia también es un destino muy demandado. República Checa, este año Rusia. Este año lo que es Rusia está muy de moda. Croacia, cualquier destino de este tipo que pueda tener lo que es un combinado monumental con playas, está muy en boga. Si sus vacaciones son en familia, también existen destinos con hoteles preparados, con atracciones acuáticas para el disfrute de niños y mayores. Si se viaja con niños, hay muchísimas cadenas hoteleras que son especialistas en ello ya. Este año hay muchísimas, muchísimas cadenas que han apostado por el tema toboganes, miniclub adaptado para edades y sobre todo lo que son islas Baleares están cada vez más especializados en ese tipo de viajes. También nuestras costas, nuestras costas hace años que tenemos cadena playa, que es la principal cadena hotelera para viajar con niños, pero Baleares este año la verdad es que tiene muy buena hotelería para viajar en familia. ¿Saben cuál es el destino preferido de nuestros vecinos para pasar sus días de descanso veraniego? Efectivamente, aquellos lugares con playa. A nuestros vecinos de Coim les gusta la playa. Nuestros vecinos playa, nosotros queremos ir a la playa, nos da igual, este año estamos demandando mucho la zona Algarve, sur de Portugal, porque tiene muy buenas playas, tiene la verdad muy buena comida también y estamos divididos entre el sur de Portugal y nuestras costas. Roquetas de Mar sigue siendo un destino totalmente puntero, Huelva, Cádiz, las zonas de Chiclana, Conil, todas esas zonas. Cuando se viaja en pareja, la media habitual suele estar en torno a los 1.400, 1.200, 1.400. Cuando ya se viaja en familia, lógicamente el costo es un poquito más elevado, solemos estar gastándonos de media unos 1.500, 1.800 euros. Ese es nuestro gasto. Hemos tenido un parón, además, que nos ha afectado bastante a todos los sectores y este año parece que hay muchas más ganas y tenemos oportunidad. Queda mucho verano todavía, no se lo piensen, hay que viajar, aunque sea un par de días. Sí, hay que viajar, aunque sea un fin de semana, porque eso es lo que nos llevamos en espíritu, desde luego. ¡Gracias!